bueno miren, está bien que a mí no me gusta ya meterme mucho en este tema de farándula de cosas raras porque para mí la farándula yo le digo a la gente que está jodiendo con farándula miren como estoy yo aquí desde una torre de la planta número 24 de la torre aquí en el ensanche bajo aire en un mosquito sin una bulla tranquilo haciendo contenido de gente buena porque tú puedes criticar un político tú puedes criticar a un policía un militar a un comunicador a una persona que un periodista puede criticar a un o lo que sea pero no son gente rastreras o chinas no son usar apos de la sociedad dominicana tú puedes criticar a quien tú quieras cualquier político pues mira es un asunto carlos bonilla y un asunto es un caso que va a dar un giro a la república dominicana ese caso pero critica carlos bonilla pero carlos bonilla es un caballero una persona decente tú me entiendes pero vamos oye graben esto graben esto la gente que hace farándula graben ok ok lo grabaron lo ponga de nuevo y se ríen y que va a ser la procuraduría en el ministerio de la mujer la procuraduría d de violencia general no de violencia de género porque para mí eso no existe o sea la violencia es violencia no importa si a un hombre o una mujer de violencia igual de que los feminicidios eso 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 se lo inventaron un grupo de gente para tachar y para no eso es un feminicidio eso no eso no es violencia como la violencia de un de un adulto es un niño o de un niño es un adulto violencia y esto del sujeto hableme del sujeto dígame cuando que el sujeto va a coger una hayo una victoria y no lo hablo por esto o con un tipo que tenga esa forma porque ustedes van a preguntar hay sí y qué fue lo que ya le dijo realmente ya le dijo algo que sirviente para un artista pero que yo diga que el artista musicalmente tú y lo otro no es para que te respete a que responde así le quiere ustedes quieren ver qué fue lo que le dijo pero vamos a seguir escuchando porque le voy a poner qué fue lo que provocó qué fue lo que dijo esa chica que lo provocó a él está sígueme hablando una mamá huevo le dije pero como tú no va a conocer un artista pero te veo que hay cosas que tienen sentido que ella de verdad te lo digo la verdad no son problemas tuyos escuchando vamos ahora a poner el punto exacto donde lo que esa joven que si ella se da a respetar porque hay un asunto bien claro es violencia si tú no puedes evitar estar ahí ella se pudo ver fácilmente ido yo no sé cuáles son las necesidades que ella tiene pero vamos a ver tú ve ahí empieza ella oye ella oiga ella están hablando de cuál es el artista dominicano más plebe y ella salta que es el primer error no tienes un invitado ahí no vengas a decirle que él es el más plebe que él puede ser el peor pero es la nueva el nuevo tipo de comunicación momento todo respeto que yo sé que te lo merece porque eres nuestro invitado estrella de hoy no 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 ella quiso no ya quiten eso no atención no vayan a buscar sujetos ella se buscó eso pero como ya viene a un invitado a humillarlo siempre anda con su preservativo activo siempre anda con su preservativo activo y no coge a la playa tú eres intenso tú eres demasiado intenso bueno yo conozco de sus o cuídense si que esa muchacha quiere que la voten esto que es un hombre controversial pero yo no conozco nunca una canción tuya yo no escuchaba un tema tuyo y me va a disculpar a mi amor eso no yo me vas a disculpar me deberías disculpar mejor dicho de que nosotros estamos en estos tiempo con un grupo de programa de farándula chatarra con muchos gusarapos muchas muchas mucha gente que no tiene ningún conocimiento de nada porque si tú tienes sujeto al lado manita tú por lo menos debiste nutrirte o sea si tú lo desconocía tú debiste nutrirte un poco y decir déjame ver a quién con quién o sea esta tipa o sea con quién yo voy a hablar a quién voy a entrevistar o sea si tú has estado desconectada toda tu vida y no he escuchado nunca una canción de sujeto me parece que no eres dominicana me parece que no estás muy mal preparada para lo para para tomar un micrófono pero yo creo que habla más mal de ti el hecho de que tú no conozcas una canción de él y tú estás en un programa de youtube hablando de farándula cuando pira de y tú no sepas a quién estás entrevistando porque sujeto antes de ser influencer era artista y pegó muchísimos temas de merengue plomo 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 también pegó mami de bañate mami de bañate que fue uno de los últimos temas que él pegó que tiene muchos años que él no pegó un tema cierto pero pero y muchos ven vos que pegó sujeto también con nico con con nipo nipo 809 como artista no te conozco no sé ya de que se pegó ya no de verdad yo sé que oiga ahí viene tú no conoces mi música porque tú lo que eres una mamá huevo porque ahí viste como caímos al tema tú eres tú eres no es la forma pero si una gente ñame coño va a entrevistar al sujeto por lo y si tú no sabes que si tú no sabes que el sujeto era artista para qué rayos o sea si vas a entrevistar a eso y tú sabes cómo es porque lo humillas porque lo humillas porque lo humillas viste como caímos al tema claro 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 porque si usted quiere enganchar entonces en la república dominicana problema tuyo si tú no lo conozco yo no lo conozco nunca lo he visto tocando me va a hacer montarme la ola con ella no 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 me va a hacer montarme en el vuelo con ella oiga oiga mi amor deja eso ahí deja eso ahí que después me voy a subir en una ola que no está te tengo que conocer con la música no es ajú ya está bien está bien está bien está bien miren señores todavía los ciegos que ni ven me están dando respuesta a Guasaba vamos a preguntar ¿ustedes no conocen a sujeto o ustedes que están ahí? díganle que no ¿eh? haganme un buburrí del sujeto de los 24 pa vamos a ver si ustedes están activos con sujeto vamos a ver vamos a ver vamos a ver oiga 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 la venezolana ahí toma toma mira tú sabes que yo voy a aprovechar un segundo para yo decirte lo primero que yo te iba a decir a ti antes de yo sentarme aquí era oiga oiga no quiero mujeres sentar conmigo en panel él lo ha dicho siempre eso porque yo conozco viste ya dije que ella se enganchó me quedé chilling para que todo salga bien y ya fulana dice en el aire que tiene no pero espérate hay noticias eso pasó de moda eso es solamente una gente que no tenga sus inconscientes ella está todo pero no puede engancharse ahí que conmigo tú sabes que no te voy a preguntar algo no no dale banda a eso mami dale banda a eso que yo sé lo que te estoy diciendo tú me conoces a mí como sonidista pero tú no estás viendo automáticamente mi amor tú digas una palabra así en el aire que usted no conoce pero mi hija eh pero dios mío pero tú decir que tú no conoces el sujeto artísticamente donde en república dominicana porque que ella no dominicana ella es de otro país y eso es lo que está pasando ella no quizás cuando el sujeto era muy conocido por su música ella quizás estaba totalmente desconectada pero repito lo mismo repito lo mismo de siempre si tú vas a tomar un micrófono y vas a hablar o vas a entrevistar al sujeto nútrete a la tarea verdad o si tú por ejemplo el otro desconoce pero no lo humilles no lo humilles vamos a ver más para atrás si fue que el sujeto le dijo algo pero veremos es uno de los mejores merengueros que tiene la república dominicana uno de los merengueros más controversiales uno de los que más viaja uno de los que más se mantenió un merenguero que no necesita una empresa ni un inversionista para llegar donde está uno de los propulsores si hoy el depo se pegó es gracias al sujeto 94 sí es la esa es la palabra también también la podemos ayudar porque no hay ayuda no 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 te conviertas en no te conviertas que tú no lo eres en otro mamá huevo verdad usted sabe más de ahí ah pues te voy a decir otra usted es una singa a su madre ay dios mio cámbiame el tema que no usted puede relajar con lo que usted quiera menos con lo que yo he construido menos con lo que yo me hice millonario mamá huevo bajo a toto ay dios mio yo me lo gozo porque yo soy profesional profesional tú no lo eres aguanta tu presión ahora lo que pusiste para eso mamá huevo mamá huevazo ya yo te dije donde que ella de venezuela oye ahora venezolana venezolana tú eres ya ah viste que chulo se oye ya no hey 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 se fue muy al personal su peso con la pauta pero cuando yo que huevo jejeje yo si él va a bajar con las mujeres bautos pero cuando yo veo una mujer distorsiona él le dijo bautos 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 pero cuando yo ve esa mueve el hermano de bosque piano el distorsiona paese en hola me pongo creativo y me lleno de odio mi hermano tú estás mal yo no soy sonidita si mami que no usted te voy a hablar chile mira mi hijo te sonidita en el momento que usted saltó con eso usted es una sonidita te voy a hablar chile te voy a hablar chile te voy a hablar chile no estuvo bien de que le haya hablado de esa manera verdad pero recuerden el sujeto es boca caliente si tu agarras y me dices ve acá tu eres sujeto ah yo no te conocía que música tu cantas yo simplemente agarro y como hay una banda me paro ahí y hay 200 temas que usted ha escuchado de esta estrella claro pero tu no me vas a decir a mi de que para montarte en una ola tu vas a decir no porque las mujeres las mujeres le gusta ponerse creativa para que uno se quede callado y yo le miento hasta el coño de su madre a mi misma madre ay dios mio ay dios mio te sale una gente y dice ah es que yo no te conozco no 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 tu sabes que no es que a uno no lo conoce es que a uno no lo conoce todo el mundo pero tu sabes que eso es una ola y como ella va a conocer a DJ Topo y a ti y me va a venir y que engancharse conmigo no tu es tu es preguntar en bolsero de eso óyeme bonita fama y la mía hay que enganchar con un sujeto gran cosa oiga oiga no pero no pero lo logrado mija tu hablas con las mujeres tu misma como fue cuando publiquen eso tu misma va a hablar con tus mujeres tu misma que te va a dar la luz porque ande yo soy duro ande yo soy duro en tu país dándole durísimo contando y le ayudando ay 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 vaya de ahí mamá huevo le dije vaya de ahí mamá huevo le dije vaya de ahí ay dios mio no pero que pero que que no 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 por esa tipa debió irse de ahí vaya de ahí ay dios mio ay dios mio ay dios mio ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios vana perfecto vana 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 ok no 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 pero 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 te encanta porque tú debiste parar hace rato a ningún invitado nadie usted debió usted debió para hace rato topo ahora si un programa de crítica no es de rueda que me la rama escúchame no es ajuro que yo tengo que conocer la música yo sé quién es sujeto porque sé que fue controversial lo hiciste mal mi amor yo creo que tú lo hiciste mal y tú me cusas ah bueno si te crees porque que tiene que hacer si es así que yo no lo conoce me iba a la oprima y me dice quién es ese qué va a hacer con nosotros exacto ok dame un tema de eso porque yo no sé es que no son problemas tuyos que tú no lo sepas pero no podías exacto yo no podías hacerlo en el aire a la figura que se respeta y yo como veo el programa no puedo porque cualquier gente puede creer que yo cree esto y que por qué controversia yo pensé que había un código ahí no y que su gente puede pensar topo de que tú la pusiste a ella en eso y yo soy un tipo que yo respeto yo si una de las cosas que yo respeto aquí es que yo no quiero buscar controversia en este bendito programa para no parecerme a los demás por eso ni invitado ni fotos hago yo señores porque yo me cuido yo no quiero ser más de lo mismo ya la gente está alta de la misma mierda los mismos libretos que tú me dices te tiene una galleta ya la gente ya porque siempre la lengua está pegado este programa está pegado por la forma como nosotros lo hacemos nadie sabe quién viene para acá aquí yo no anuncio a nadie oiga oiga aquí hacemos algo en Chercha los no vigentes hacen su trabajo tú haces tu trabajo nosotros estoy bueno miren cómo está la farándula por eso yo solté esa vaina en banda que ustedes creen piden bye